¿Qué pasa, bikers? ¿Cómo estamos? Pues estamos aquí en las espaldas del tosal de Rivalta Esto que tengo detrás mío, no sé si verá muy bien Pero porque refleja un poco la luz del sol Y la montañita es el tosal de Rivalta Y aquí abajo, veis este maset El maset que le llaman de las siete puertas Pues hemos subido por aquí, por esta sendita Y ahora vamos a bajar por aquí Vale, ¿y esto qué es? Diréis, ¿esto es algo nuevo? Pues sí, el inicio es nuevo Y voy a hacer una versión De dos sendas que conocéis Que ya os las dejaré por aquí Una es la barbosa y otra las botellas Pues voy a hacer una combinación de las dos Que yo le he bautizado como barbotellas Empezando por aquí, que es nuevo Por aquí nos uniremos y ahora os voy explicando Así que vamos a dar paso al vídeo Estaros atentos, no os lo perdáis Adentro vídeo Vamos a hacer Lo que yo lo bautizo como barbotellas Este inicio es inédito Aquí coge un poco de inencia porque viene un doble Un pequeño drop, unos toboganes Pasamos las abejas Y por aquí nos vamos a juntar con Aquí a la izquierda Se junta la senda de la barbosa Vale Ahora mismo ya estamos en la senda de la barbosa Hemos hecho el inicio de este nuevo Que es cortito, pero bueno, es bonito Tiene como aquí El salto ese Doble, es fácil Y luego Esta turba la está abierta un poco también Hemos puesto el drop y tal Es simplemente para coger Esta senda de la barbosa Y luego de esta senda de la barbosa Bajaremos A las botellas Por aquí Voy a hacer la senda de la barbosa Ahora aquí Nos tenemos que ir a la izquierda Vale A la derecha Como habéis visto Nos llevaría Por la senda de la barbosa Pero nos vendremos por aquí A la izquierda Y veréis donde salimos Los que seáis de la zona Seguro que lo reconocéis Justo salimos A la losa Vamos a la losa La botella, no se ha podido contestar Pero bueno, los parritos, si quieren acelerarnos, se hace bien Para que ya continuamos con la archiconocida botella Yo creo que no hay nadie en Castilla que no la conozca Esta zona ya tiene mucho tiempo Se ha abrió hace bastante tiempo, unos 10 años por lo menos Aquí hay una zona de montajones Aquí hay un pequeño joyo, pero es milimétrico Este trozo se puede hacer sin coger la losa Ahora me loco Un poco lo que me gusta luego, ¿veis? Pero a mi me gusta más Ahora mismo, esta combinación completa He empezado por la parte nueva Hacer el primer tramo de Barbosa Y luego continuar por aquí Porque Te dejo una senda Mucho más laca Se te queda una bajada Larga y densa Que tiene de todo Vamos a ver Tiene algún saltito Tiene algún drop Tiene pedaltes Tiene zonas técnicas Zonas de espacio Tiene la losa Tiene de... Tengo ganes Más completa imposible Y aquí ya Tiene un punto de sentido de la comunicación Que por aquí continúa Como ya sabéis Ya que estamos Os lo enseño Os lo acabamos desde abajo Y os enseñaré un salto también Aquí siempre hay mucho cuidado No puedo girar un coche Si subís por aquí arriba Aquí tenéis un pequeño salto No es difícil Pero cuidado con ese árbol Porque Si lo vas muy rápido El árbol A veces se mueve Como las columnas todavía bajan Estás casi atrolando La senda completa No lo has visto Que se queda Un buen trocito Divertido Subiendo relativamente poco Se queda una buena bajada Ya hemos llegado abajo Así que bueno Ya conocéis Algo diferente Que podéis hacer Por esta zona Divertido Tiene de todo un poco Así que como siempre Al hacer amigos Le damos a la carita Al que quiera Ver este tipo de vídeos Y conocer cosas Por la zona de Castellón Y suscribirse Un placer amigos